¡Suscríbete al canal! Este vídeo está patrocinado por vosotros, así que dale like al vídeo, compártelo, comenta tu fruta favorita y continuemos con el vídeo. Comenzamos las noticias con algo que muchos no esperaban, de hecho nadie se esperaba. Y es que Destinidos ha batido un récord mundial, pero no uno cualquiera, sino el de... Ahora no me viene la palabra en español, tío, a veces sé más inglés que español. Básicamente el de proyectar un proyector en una pinche montaña, o sea, ¿ves eso? Ese güey está jugando a Beyond Light en una montaña, tío. O sea, menudo friki, ¿no? Te vas a la montaña y eso es lo que haces, nada, es broma, pero o sea, wow. O sea, lo habéis visto ahora rápido, ¿vale? Está en doble velocidad, por cierto, pero sí, o sea, es impresionante lo que han hecho. O sea, está jugando en una pinche montaña, güey. No quiero decir en la montaña, sino sobre la montaña, no sé ni cómo describir eso, pero... Sí, Destiny 2 ha batido un récord mundial, probablemente no lo esperabas, pero there you go. A la noticiacas, noticiacas, que lo flipas. Muchos os estáis preguntando, ¿qué onda con los aspectos y fragmentos? ¿Se han quedado cortos con ellos, vale? O sea, tengo dos aspectos y me dejan variar entre ellos, pero es en plan, tío, hay dos casillas también. Más aspectos, más fragmentos este año 4. Resumen, ¿vale? Pasamos por la entrevista de Polygon a Luke Smith, director de Destiny 2, que confirma nuevos aspectos y fragmentos para próximas temporadas durante año 4 hasta que llegue Reina Bruja y Eclipse, ¿vale? Es decir, que cada temporada irán mejorando estas subclases, añadiendo aspectos, fragmentos y además también nos confirmaron que habrá más elementos de la oscuridad, ¿vale? Esperamos otros dos elementos, es decir, subclases de la oscuridad, uno nuevo para cada una de las clases en 2021 con Reina Bruja y otro igual con otra serie de subclases y elemento para Eclipse, ¿vale? Y eso además con otro montón de actualizaciones a las subclases actuales, como veis, al menos a las de la oscuridad, que irán tomando lugar cada temporada. Esto nos lo confirman aquí en la entrevista y no me voy a liar mucho, pero sí voy a detallar un par de palabras del director Luke Smith al respecto. Obviamente nos comenta su punto personal respecto a las subclases, el que se tienen que diferenciar, las oscuras de las de la luz y algunos otros puntos sobre las subclases estas. La verdad, en cuanto a novedades, eso es lo más importante, es decir, la próxima temporada 13, además de la ampliación del cosmódromo y el posible regreso de cámara de cristal, no han confirmado temporada, que yo sepa, pero es probable que sea la próxima temporada también, y otro montón de cosas, pues también podemos esperar nuevos aspectos y fragmentos. Lo que vendría a ser, pues, como estirar la expansión de Beyond Light, teniendo en cuenta que las subclases forman parte de la expansión. O sea, bueno, eso es verlo de otro modo, pero sí, también espero alguna que otra cosilla más de Beyond Light durante los próximos años, pues, del modo en el que estiraron la historia de los renegados, ¿vale? También os recuerdo lo de las visitas a la corte de la reina y esas cosillas, así que espero que se lo ocurra, ¿vale? Nos vemos con más noticias. Ahora, buenas noticias. Cosmo nos ha confirmado que no van a liarla con crossplay, ¿vale? Y que al menos van a tomar bastante en cuenta los comentarios de la comunidad al respecto, porque definitivamente no quieren cortar la opción de que los de PC puedan jugar con consola, ¿vale? El crossplay de PC consola, pero lo que quieren es tomar los comentarios de la comunidad respecto a cómo funcionará el crossplay en competitivo como Crisol o Gambito, ¿vale? Que es lo que todos queremos, ¿vale? Que, o sea, todo el mundo quiere crossplay. Quizá tú no, ¿vale? Igual hay alguno aquí otro que no le interesa tanto, pero es bueno para el juego y para todo el mundo, la verdad. El caso es que no queremos que fastidien los modos competitivos, y bueno, ir viendo que ya toman en cuenta esas cosas es bueno. Hay que seguir esperando a ver qué deciden hacer al final, ¿vale? Que no la lien, hay que mantenernos al tanto para seguir enviándoles los comentarios, pero sí, buenas noticias respecto a crossplay. Ahora, han lanzado ya el primer desafío de incursión esta semana y tiene lugar en Seguridad de la Cripta, el primer encuentro de cripta de la piedra profunda. Hay varias formas de completarlo, pero el objetivo principal es que cada uno de los seis jugadores utilice el mod de operador al menos una vez, ¿vale? Hay varias estrategias, y si no me equivoco hay una que funciona, que es la que os voy a recomendar. Si es que funciona, me parece que no hay fallo. Y básicamente es que el primer operador solamente baja, o sea, baja, recibe el mod y abre la puerta y ya está, y sube, ¿vale? Y el segundo es el que activa los paneles, pero básicamente cada uno de los seis tiene que activar un panel abajo. Entonces, lo que recomiendo es que por cada ronda, ¿vale? Uno haga la parte de abajo, es decir, abajo izquierda de los paneles, dispare a los del lado izquierdo o lado oscuro, como queráis llamarle, y luego el otro jugador le dispara el lado derecho o el lado de la luz, como queráis llamarlo, ¿vale? Ahí os organizaréis como queréis cambiaros el mod, pero no es complicado. Lo único que sí tendréis que estirar un poquitín el encuentro, porque todo el mundo sabe que esto se puede hacer a la primera, pero en este caso lo que queremos es que cada uno de los miembros utilice operador. Así que tendréis que hacerlo por turnos. La primera oleada antes de activar los servidores, por así decirlo, para destruirlos, que uno se ocupe del lado de la oscuridad y luego el otro guardián del lado de la luz. Luego otros dos guardianes hacen lo mismo la próxima ronda de daño y otros dos guardianes hacen lo mismo al final. Y con eso ya completáis el desafío y recibiréis otro cofre de recompensas, además también del triunfo. De nuevo, hay varios modos de hacerlo, así que os recuerdo, lo importante es que cada uno de los seis jugadores utilice el operador y ahí ya, si queréis escoger otras estrategias, pues suerte con ello. Dejad abajo en los comentarios, por cierto, si queréis compartir alguna de vuestras estrategias para ayudar a alguna otra escuadra. Puede que pronto suba alguna guía detallada si veo que tenéis problemas, pero no creo que sea muy complicado. Si sabes hacer el encuentro, lo único que sí que tendréis que tener en cuenta es que cada uno de los miembros sepa hacer el encuentro. Así que si eso, pasadle una guía, ¿vale? Pasadle la guía que os hice, de hecho, y así cada uno de los seis sabe hacerlo. O sea, no es complicado. Una vez los seis sepan hacerlo y no haya fallo, no de eso que digan, sí, sí, sé hacerlo y luego no sepa hacerlo, sino que lo sepan todos, pues ya está. No creo que sea complicado. Así que suerte con ello. Ahora, shoutout a Kim Bear Prime, ¿vale? Ella fue quien descubrió esto, al menos a través de quien yo lo he descubierto, estoy seguro que más de uno lo habréis hecho. El caso es que ha encontrado una arpía amiga, ¿vale? Es decir, una arpía vex que no te ataca y de hecho te guía. Y a través de esta pequeña aventura, que no tiene unas recompensas especiales, la verdad, ni siquiera tiene un triunfo, pues básicamente te hace pasar por dos pruebas. Una prueba de la oscuridad, que es la que veis aquí, ¿vale? Os lleva aquí la arpía, como veis, y podéis iniciar la prueba de la oscuridad. Que básicamente es seguir unas plataformas, destruir unos cristales y acabar con unos enemigos, ¿vale? Y luego obtienes un cofre de recompensas poderosas, como os digo, nada muy especial. Y luego al terminar este, os voy a adelantar un poquillo, ¿vale? Está el test de la luz, que es igual, por lo que ha dicho, solo que no hay ni que destruir cristales. Es un pequeño dato interesante que os quería comentar, ¿vale? Hay, de hecho, otra serie de aventuritas así que están interesantes y que están más interesantes, o sea, son más difíciles de resolver, o sea, son como un puzzle en sí. Y, la verdad, no sé, tendrían que haber mejorado las recompensas de estas cosillas, ¿no? A meterle un hito semanal o algo así, en fin. Esto, por cierto, lo ha encontrado en la zona que habéis visto de fondo en pantalla. Y, en mi opinión, creo que tiene que ver con que es la zona donde está el evento, ¿vale? El evento de esta semana, como veis, se encuentra aquí, está la pirámide dórada. Así que es probable que eso sea lo que haya activado a la arpía, que, como veis, se encuentra aquí en el exterior. ¿Vale? Para que sepáis dónde se encuentra y el por qué quizás ha aparecido esta semana en particular. Lo veo interesante, como os digo, así que checadlo si os interesa ir mirando estas aventuritas. Decidme abajo en los comentarios qué más habéis encontrado, porque, como os digo, hay varios puzzles que estoy viendo por ahí. Y no los puedo comentar todos porque hay muchas noticias, pero sí, o sea, hay, la verdad, muchas cosillas guayas que se han currado en Europa. Pasando a las noticias de Bungie Help, damn, si hay fallos esta temporada. A ver, era de esperar con los cambios al motor, ya nos lo avisaron, de hecho, pero hey, aquí vienen los de la Aurora. Para empezar, los reinicios del evento de la Aurora serán a la hora del reinicio normal, pero los domingos. ¿Vale? Así que los domingos es el reinicio de la Aurora en particular. Los resets normales seguirán siendo los martes. También hay varios errores respecto a las aventuras de la Aurora que no se pueden recibir, ¿vale? Como podéis ver, nos lo menciona aquí, o ingredientes, ¿vale? Y dicen que tenemos que hablar con Eva para obtener las aventuras al principio. De todos modos, me parece que hay más problemas que siguen investigando, ¿vale? Aquí podéis ver que hay gente que no puede obtener todavía la aventura. También la aventura de Amanda, a mí se me bugeaba ayer. Y, bueno, esto es posible que lo resuelvan mañana 17 de diciembre, que hay una actualización. Si no lo hicieran mañana, os lo haré saber, ¿vale? Es decir, os iré actualizando respecto a cómo está el tema. Pero os recuerdo que mañana hay una gran actualización también, ¿vale? Que cambiará y arreglará varias cosillas en el juego. Así que quizás solucione algunas de estas. En principio, eso solucionará también lo de las pruebas de Osiris que vuelven este viernes. Dicho eso, bendiciones, suerte para que te toque ojos del mañana pronto y no a uno de los más mancos de tu escuadro, que es lo que suele pasar o no, ¿eh? Es que, tío, o sea, el RPG de Destiny, es decir, o RNG, creo que era... Ahora no me acuerdo cuál era. En fin, la posibilidad de que te toquen cosas en Destiny definitivamente está ajustada para que a los mancos les toque lo mejor, ¿sabes? Igual, antes de hacer una incursión, lo que tienes que hacer para prepararte y que te toque es manquear un huevo. Manqueas un huevo en todas las habilidades, ¿sabes? Dejas que te hagan carry, ¿sabes? Y luego te haces una incursión y ¡pah! Ojos del mañana. En fin, os voy a dejar con eso, ¿vale? Dadle vueltas a la cabeza. Quizás sea una buena estrategia para obtenerlo, quizás no. Ponerlo a prueba. Bendiciones. Dile a tu madre que la quieres. Seguro de otros vídeos. Espérate a los nuevos. Más bendiciones. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!